Muy buenos días para todos, siendo las 11 y 35 de la mañana del día miércoles 23 de noviembre y luego de terminar la sesión de la plenaria del Senado de la República, se ha convocado para sesión formal a la Comisión Primera Constitucional Permanente. Vamos a pedirle a los asesores, miembros de las unidades de trabajo legislativo, le comuniquen a los y las senadoras que la comisión ha dado inicio. Señora secretaria, vamos a proceder inicialmente, llamando a lista y verificando el coro. Sí, señor presidente, senadores y senadoras, muy buenos días. Procedemos con el primer llamado a lista para la sesión de hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022. Amin Saleme Fabio Raúl. Presente. Presente. Ávila Martínez Ariel Fernando. Presente. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Barreto Quiroga Oscar, con excusa. Presidente. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Blanco Álvarez Germán Alcides, con excusa. Cabal Molina María Fernanda. Chacón Camargo Alejandro Carlos, presente. Chago y Flores Julio Elías, presente. De la calle Lombar Humberto, presente. De Luca Zuleta Alfredo Rafael, presente. Gallo Cubillos Julián, con excusa. García Gómez Juan Carlos, presente. López Maya Alexander, Luna Sánchez David. Votó a Solarte Carlos Fernando. Pizarro Rodríguez María José, presente. Pulido Hernández Jonathan Ferney. Quil Cuevido Azaida Marina, con excusa. Valencia Lacerna Paloma. Vega Pérez Alejandro, con excusa. Señor presidente, la secretaría le informa que se ha constituido por un deliberatorio. Sí señor, Juan Carlos García presente, ya está registrado. Está registrado el distinguido senador de Norte de Santander, el doctor Juan Carlos García. Coterráneo, el también distinguido senador Alejandro Carlos Chejón. Buen equipo que hacen en la región. Señora secretaria, mientras se constituye el quórum para decidir y considerar la propuesta de orden del día que ha sido publicada, procedamos entonces a darle lectura y a continuar en el punto del anuncio de proyectos para la próxima sesión. Sí señor presidente, con instrucciones suyas. Tercero, anuncio de proyectos para la próxima sesión. Cuarto, consideración y votación de proyectos en primer debate. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Vamos a proceder con los anuncios para la próxima sesión en la que se discutan proyectos de ley o acto legislativo en primer debate. Proyecto de ley 087-2022, Senado, por medio de la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se crea el registro público de cabilderos acumulado con el proyecto de ley 120-2022, Senado. Proyecto de ley 118-2022, Senado, por medio de la cual se modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Se fortalece el proceso electoral de los consejos de juventud, el funcionamiento del sistema electoral de juventud y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 115-2022, Senado, por la cual se crea el sistema de garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, la política nacional del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada y de soberanía y autonomía alimentaria. Es el programa de emergencia de lucha contra el hambre y se establecen otras medidas. Proyecto de ley 005-2022, Senado, por la cual se regula la ley 14-48-2011, la situación jurídica de los segundos ocupantes vulnerables de predios, objeto de restitución. Proyecto de ley 198-2022, Senado, 362-2021, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 599-2000 y la ley 906-2004 como medida para desincentivar el porte ilegal de armas de fuego y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 055-2022, Senado, por la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas de este acuerdo con las disposiciones del punto 4.1.3.4, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Proyecto de ley 156-2022, Senado, por medio de la cual se adoptan reglas de procedimiento para las víctimas ante la jurisdicción especial para la paz. Proyecto de ley 061-2022, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 127-2022, Senado, por medio de la cual se utiliza los municipios y departamentos para celebrar directamente convenios solidarios hasta la menor cuantía con las juntas de acción comunal, organizaciones afro y comunidades indígenas del territorio respectivo. Proyecto de ley 134-2022, Senado, 260-2021, Cámara, por medio de la cual se prohíbe el uso de animales para disuadir manifestaciones, motines asonadas o cualquier otra afectación del orden público y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 105-2022, Senado, por medio de la cual se establecen los cargos, oficios o profesiones susceptibles de aplicación de la inhabilidad por delitos sexuales contra menores y se dictan otras disposiciones en torno seguros. Proyecto de ley 090-2022, Senado, por medio de la cual se establecen garantías para el ejercicio de la movilización, y la protesta social como expresión de la participación ciudadana dentro de la apertura democrática y la construcción de la paz estable y duradera. Proyecto de ley 163-2022, Senado, por medio de la cual se adicionan dos parágrafos al artículo 91 de la ley 17-08-2014, Código de Extinción de Dominio en Beneficio de la Primera Infancia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 015-2022, Senado, por medio de la cual se incorporan las mutilaciones como forma de maltrato animal. Proyecto de ley 206-2022, Senado, 050-2021, Cámara, por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio civil religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones. Esto para la próxima sesión de la Comisión Primera de Senado, en la que se discutan proyectos de ley o acto legislativo en primer debate. A su vez, se anuncia también por disposición del señor Presidente para el día de mañana el proyecto de ley número 222 de 2022, Senado, 061-2022, Cámara, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dieran otras disposiciones para la próxima sesión conjunta de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes. Se han hecho los anuncios para la próxima sesión de la Comisión y también para la sesión conjunta que tendrá lugar mañana jueves y está citada para las nueve de la mañana, salgo si quieren que sea un poco antes también para desocuparnos en principio al término del mediodía. Señora Secretaria, ¿no tenemos aún quórum para decir? No, señor Presidente, no se han registrado más senadores. Senadores Ávila y De Luque, son ustedes a quienes les corresponde la responsabilidad como ponentes del proyecto que se encuentra en el primer punto para considerar y votar. No tenemos quórum aún para decidir. Tenemos dos opciones, o declaramos un receso o ustedes inician con la presentación de la ponencia y me permiten interrumpirlos en el momento en que se pueda someter a votación el orden del día. ¿Qué prefieren? Entonces, se declara un receso por un término máximo de 15 minutos. Si a las 12 del mediodía no tenemos quórum para decidir, nos correspondería también reprogramar la sesión. Son las 11 y 45, en receso de 15 minutos. Podemos interrumpirlos antes si se constituye el quórum que se requiere. Gracias. 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 Senadores, nos resta un solo miembro de la comisión para poder tener el quórum requerido para decidir. ¿El senador Hernández Pulido ya está registrado? Listo. Listo, listo. Listo. Pulido Hernández, J.P. Listo. Listo. Entonces, señora secretaria, vamos a dar por terminado el receso. Sírvase llamar nuevamente a lista para verificar el quórum que presente la comisión en este momento. Sí, señor presidente procedemos entonces con el segundo llamado para la sesión de hoy martes 23 de noviembre del 22, Amin Saleme Fabio Raúl, presente Ávila Martínez Ariel Fernando presente, Barreras Montalegre Roy Leonardo Reto Quiroga Oscar con excusa, Benedetti Martelo Jorge Enrique, presente Blanco Álvarez Germán Alcides con excusa Cabal Molina María Fernanda Chacón Camargo Alejandro Carlos presente Chago y Flores Julio Elías Chago y Flores Julio Elías de la calle Lombano Humberto, presente de Luca Zuleta Alfredo Rafael presente Gallo Cubillos Julián con excusa García Gómez Juan Carlos presente López Maya Alexander Luna Sánchez David presente Motoa Solarte Carlos Fernando con excusa Pizarro Rodríguez María José presente Julio Hernández Jonathan Ferney presente Quilcue Vivas Quilcue Vivas Aida Marina con excusa Valencia La Serna Paloma Quichacón Vega Pérez Alejandro con excusa Estamos esperando que se haga nuevamente presente el senador Julio Elías Chagüey y el senador Alexander López ¿Qué currón tenemos en este momento señora secretaria? En este momento tenemos currón decisorio con el registro de la asistencia Senadora Paloma Valencia Con su presencia tenemos currón decisorio para votar el orden del día También tenemos el senador Julio Chagüey y el recinto Se reinicia la sesión y se pone en consideración el orden del día que ha sido publicado y leído por la secretaría Continuamos en discusión del orden del día ¿Se hay alguna propuesta de modificación sobre el orden del día? Gracias Señora secretaria con la presencia de los senadores Alexander López Paloma Valencia La Serna Le pregunto a la comisión si aprueban el orden del día que ha sido propuesto Señor presidente certificando la asistencia de 13 senadores con lo cual se constituye por un decisorio El orden del día ha sido aprobado por unanimidad tal y como fue propuesto Señores senadores frente a algunas inquietudes no tengo ponencia del proyecto de ley de código electoral Por lo cual no puede ser anunciada en la comisión Desde ayer cuando levantamos anunciamos para mañana en las sesiones conjuntas el proyecto de ley que pretende concederle facultades al presidente para la creación del ministerio de la igualdad y la equidad Ese es el único punto del orden del día que está para las sesiones conjuntas de mañana jueves Que me han pedido sean convocadas desde las 8 de la mañana Para que algunos senadores puedan retornar a sus regiones u ocuparse de sus agendas antes del mediodía Ocho de la mañana para comenzar a las 9 Senadora, la única ponencia que tenemos de código electoral es la suya Se podría anunciar el código electoral con su ponencia Pero no es esa la voluntad de la mesa directiva Señora secretaria, vamos a iniciar con el primer punto del orden del día Démosle lectura al proyecto de ley número 087, por favor Sí señor presidente, pero antes quisiera por favor que aprobemos el acta número 11 del 13 de septiembre de 2022 Publicada en la Gaceta 1372 de 2022 Dejando la constancia del senador Julio Chagui Ante la comisión primera del Senado de la República De que no participara en la votación del acta 11 del 13 de septiembre de 2022 Publicada en la Gaceta 1372 de 2022 Que se encuentra prevista en el orden del día de hoy Dado que para dicha sesión no era miembro de esta comisión Por lo que no estuvo presente En consideración el acta 11 del 13 de septiembre de 2022 Publicada en el orden del día Anuncio que se abre la discusión Continuamos discutiendo el acta Anuncio que se va a cerrar Queda cerrada señora secretaria Pregunto a la comisión si es su voluntad aprobar el acta que fue publicada y leída Ha sido aprobada por unanimidad señor presidente con la constancia del senador Julio Chagui De que no participa en la votación de esta acta Siguiente de consideración y votación de proyectos para primer debate Tenemos en el número 1 del proyecto número 087-2022 Sí señor presidente El primer proyecto para consideración y votación en primer debate Es el proyecto de ley 087-2022 Senado Por medio del cual se regula el ejercicio del cabildeo Y se crea el registro público de cabilderos Acumulado con el proyecto de ley 120-2022 Senado Los autores del proyecto de ley 87-2022 Son la senadora Angélica Lozano Los senadores Ariel Ávila Humberto de la Calle Jonathan Pulido Hernández Inti Raúl Asprilla Reyes Iván Dame Vázquez Ana Carolina Espitia Y los representantes Caterin Juinao Duvalier Sánchez Arango Juan Sebastián Gómez Santiago Osorio Marín Cristian Danilo Avendaño Jaime Salamanca Torres Juan Diego Muñoz Cabrera Daniel Carvalo Mejía Carolina Giraldo Botero Los autores del proyecto de ley 120-2022 Senado Es el senador Alfredo de Luque Los ponentes para primer debate Como autores de la iniciativa El senador Ariel Ávila Martínez Y el senador Alfredo de Luque Los proyectos originales Fueron publicados en las gacetas 893-2022 Senado Y 945-2022 La ponencia para primer debate Se encuentra publicada en la gaceta 11-29-2022 La proposición con la que termina El informe de ponencia Erradicado por los señores ponentes Dice lo siguiente Con fundamento en las anteriores consideraciones En cumplimiento de los requisitos Establecidos en la ley 5-2022 Presentamos ponencia positiva Y solicitamos a los miembros De la Comisión Primera del Senado De la República Dar primer debate Al proyecto de ley Número 87-2022 Senado acumulado por el proyecto de ley 120-2022 Senado Por la cual se regula el ejercicio del cabildeo Se crea el registro público de cabilderos Y se garantiza el proceso de toma de decisiones En el sector público De conformidad con el pliego de modificaciones propuesto Firman la ponencia Los senadores Ariel Ávila Y el senador Alfredo de Luque Gracias Quiero solicitarle a los senadores Alexander López A los senadores Luna Y Benedetti Que podamos Ocuparnos en este punto De escuchar la proposición Que fue leída Con la que terminó la ponencia En la sustentación Que hacen los Coordinadores ponentes Que son El senador Ariel Ávila Y el senador Alfredo de Luque ¿Quién de los senadores Va a iniciar El tiempo requerido Ustedes lo disponen Va a iniciar el senador de Luque Anuncio que se abre la discusión De la proposición Con la que terminó la ponencia Tiene la palabra Senador Ávila Presidente Le agradezco mucho Esta Ser tan diligente Y haber esperado el receso Para votar este proyecto tan importante Vamos a dividirnos el tiempo Voy a hablar unos 7-8 minutos Y el senador de Luque Más o menos ocupará el mismo tiempo Solo para aclarar Se presentaron dos proyectos Uno de iniciativa del senador de Luque Otro de iniciativa Nuestro En el que lo firmamos JP y yo Acumulamos Llegamos a unos acuerdos Que es el articulado Que nosotros les estamos presentando Y hemos escuchado A varios senadores y senadoras En algunos comentarios Que han sido incluidos Y hemos firmado varias proposiciones Muy bien Si uno hiciera una línea Vertical Tal vez hay dos instrumentos Que le recomiendan a uno Académicos Expertos La OCDE En los temas de lucha contra la corrupción Lo primero que se dice es A mayores niveles De transparencia Mayores niveles De control Sobre los funcionarios Y sobre los recursos públicos Como la primera regla de oro Por eso si ustedes ven Senador Permítame Permítame Auxiliares de recinto Por favor Las reuniones que tengo atrás No son posibles Que se den al mismo tiempo Del debate Que se está proponiendo Yo les agradezco De verdad Que puedan Hacer uso De las sillas En las graderías Para que permitan Que los senadores Se dediquen A lo que por norma Y obligación Tienen Que es Legislar En este momento Senador Avila Listo Entonces les decía Que expertos Académicos Universidades Y los criterios De la OCDE Que Colombia es miembro Dice que Hay dos grandes Baluartes O pilares Para los temas De lucha Contra la corrupción Y los temas De preservar Los recursos públicos Entonces el primero Dicen Que a mayores niveles De transparencia Y de publicidad De la información Mayores niveles De control Por eso es que Si ustedes ven Las normas O ustedes ven Los manuales De la OCDE Hay unos criterios De ascenso A esa publicidad Y a esos niveles De información El segundo criterio El que habla La OCDE Expertos Universidades Además de los temas De publicidad Son los temas De equilibrio En el acceso Al poder De diferentes grupos De ciudadanos Es decir Que si uno Pensara que hay Desplazados Una organización De desplazados En CIMITI Tenga el mismo Nivel de acceso Al poder De un grupo Político Un partido político En el ministerio Del interior Es decir Que los mejores niveles De equilibrio De acceso Al poder Mejoran los niveles De transparencia Y de corrupción Entonces el proyecto Al que hemos llegado En acuerdo Con el senador Alfredo De Luque Tiene esos dos criterios Mayores niveles De publicidad En la información Y mayores niveles De equilibrio En el acceso A las instituciones Funcionarios Y demás Que tienen Y que administran Poder Por eso Esta primera lámina Que les estoy mostrando Dice El proyecto El obvio Cabildeo Busca Da cuenta Del artículo Cierto 44 De la constitución Los criterios Y manuales Que son cuatro De la OCDE Y es una herramienta Digital De fácil acceso Para los temas De información Y de cabildantes El primer proyecto Sobre Cabildeo O lobby Se presentó En 1995 Con Germán Vargas Lleras Y se ha presentado Comúnmente Hasta el año pasado Uno presentado Por Andrés Felipe García Zucardi Miguel Amín Otro presentado Por Angélica Lozano Iván Marulanda Y demás Entonces aquí Lo que estamos cumpliendo Son los manuales De la OCDE Los dos criterios Para los temas De lucha Contra la corrupción Y la publicidad De la información Y dando cuenta Del artículo 144 De la constitución Pasamos a las siguientes láminas Si son tan amables El cabildeo O el lobby A mí me preguntan Mucho Esta mañana En una entrevista Me preguntaban Bueno Y eso Va a mejorar Los temas De transparencia En la utilización De los recursos públicos Nosotros lo que les decimos Es Es un paso Pero hay Falta mucho por hacer Pero es un gran paso Pero el pobre seguimiento A los conflictos De interés La ausencia De acceso A la información La prevalencia De algunos grupos De interés Sobre votos Si debemos regularlos Y son un muy mal mensaje Para los temas De transparencia En recursos públicos Pasamos a las siguientes láminas Si son tan amables Esto es el índice De percepción Hay dos índices De percepción Sobre los temas De transparencia Y corrupción Uno Que es el que cito acá Que evalúa en general Toda la OCDE Miren el puntaje De Colombia Del puesto 87 De 180 países Hay otro Que hace La Universidad De las Américas De Puebla En México Que es muy bueno Donde Colombia Solo le gana México Venezuela y México A Colombia En los temas De transparencia Y otra vez México tiene por ejemplo Acaban de aprobar En el Congreso Mexicano Una ley Sobre transparencia En la información pública Que va más allá Del lobby Pasamos a la siguiente lámina Pasamos a la siguiente lámina ¿Me hacen el favor? Gracias Y básicamente Cuando se consultan Grupos de poder ONGs Empresarios Gremios Y demás Todos coinciden En la necesidad De tener acceso A la información De conocer Los grupos De poder Es decir En la necesidad De saber Cuáles son los actores Que juegan En el cabildeo Y en el lobby Pasamos Aquí otra vez Ahí por favor Aquí otra vez Es exactamente Lo mismo Incluso las personas Encargadas De hacer lobby O cabildeo Tienen lo mismo Le dicen a uno Lo que yo quiero saber Es con quién estoy compitiendo Quiénes contratan Los empresarios Y demás Cómo lo hacemos Entonces básicamente Este proyecto Da cuenta De eso Segundo asunto Que quisiera nombrar Este modelo Asume Y eso lo estudiamos Con el senador Alfredo de Luque El modelo De los países Nórdicos Sobre la forma En que se hace El registro De cabildeos Nosotros tenemos Unas instituciones Derivadas De un conflicto Armado No es normal Lo que tenemos Estamos de acuerdo Pero en el registro Se deja la Defensoría Del Pueblo Que es la encargada De velar Por el derecho De los ciudadanos Y ciudadanas Y porque todos Los ciudadanos Y ciudadanas Tengan más o menos Un equilibrio Igual de acceso Al poder Dejamos ese registro Digital En el tema De la Defensoría Del Pueblo Distinguimos Ahí claramente El proyecto Habla De no tener En cuenta Y gracias Al Secretario De la Transparencia De Presidencia Por hacer presencia Acá Distinguimos Obviamente Todos los temas De audiencias Públicas De opiniones De personas Informadas El senador Chacón me decía Entonces una opinión No se puede dar Si se da En el articulado Quedó establecido Entonces esto Es una necesidad En el caso De la Alianza Verde Centro Esperanza Se lo comentaba Humberto Y a JP Hace parte De la Consulta Anticorrupción Hace parte De una necesidad Por eso Les ruego El favor Que nos acompañen En este proyecto De discusión Y ahora El senador Alfredo de Luque Seguramente Habrá sobre el articulado Muchísimas gracias Señor presidente Y a todos los compañeros Y compañeras Para continuar En el tiempo De la sustentación De la ponencia Se comparte Con el senador Del partido Alfredo Rafael De Luque Zuleta Gracias Señor presidente Es muy importante Esta oportunidad Que hoy Nuevamente Tiene la comisión Primera Del senado De la república De estudiar Un tema Tan importante Que necesitamos Regular En el congreso Que difícil Señor presidente Señor secretario De transparencia De verdad De verdad Muy agradecido Que usted Haga presencia Hoy aquí Con nosotros En esto Porque precisamente De eso Queremos hablar De transparencia Que difícil Es para los políticos Hacer política En el país En muchos casos Cuando se presume La mala fe Del político Que difícil Que difícil Es hacer política En un país Donde cualquier Contacto Que se tenga Con alguna Persona Entidad Sea de derecho Público Privado Puede ser Mirado desde la óptica De que Puede constituir Un acto De corrupción La primera Premisa Sobre la cual Fundamos Este proyecto Es que Existe Un interés Legítimo Legal Válido De cualquier Persona De hacer Sus comentarios De nutrir Los proyectos De ley De defender Los intereses Que vean Que son Afectados O beneficiados Dentro del Trámite Legislativo Y en los Trámites También Administrativos A los cuales Las autoridades Públicas De la rama Ejecutiva Tienen lugar Es muy importante Eso Porque aquí En ningún Momento Creemos Que la gestión De intereses Privados Sea un Delito Es un Derecho Además Establecido En la Constitución Existe Necesidad De exponer Las razones Por las cuales Los Trámites Legislativos Pueden ser Afectos A una A uno U otro Interés Y lo que Queremos Nosotros Simplemente Con este Proyecto Es dotar De transparencia Lo que Pasa Día a Día En este Congreso Hemos Tenido Un Proyecto Que ha Sido Como bien Lo decía Ariel Con quien Comparto La autoría De este Proyecto En mi Parte Pues como Llego Más Periodos Que Ariel He Presentado El Proyecto Tres Ves En este Congreso Esta es La tercera Vez Que lo Presentamos Y Definitivamente En todo Este Trámite Lo que Nosotros Hemos Visto Es que Siempre Existe La Intención A veces De una U otra Forma De Pensar Que con Este Proyecto Estamos Nosotros Queriendo Dotar De Más Talanqueras Para que Exista Esa Necesidad De Contacto Que Tenemos Que Tener Los Legisladores Con Las Personas Que Se Ven Involucradas De Una U Otra Manera En Un Proyecto De Y Exista Claridad Y La Claridad Es Una Forma En La Cual Nosotros Vamos A Darle Transparencia Al Trámite Legislativo Para que Todas Las Personas Del Público En General Pueda Saber Qué Pasa Al Interior Del Congreso Cuando Se Tramita Un Proyecto De Ley Existen Definitivamente Regulaciones Avanzadas Y Que Son Diferentes Pero Que Tienen Que Ver Con El Lobby Desde Hace Mucho Tiempo La Americana Es Una Importante De Esa En Donde Existe Un Sistema Muy Diferente También Porque La Gestión De Intereses Privados Allá Tiene Una Conotación Muy Diferente A la Que Tenemos Nosotros Aquí En el Congreso Simplemente A manera De ejemplo Puedo decir Que La Empresa Privada Que Financia A Los Congresistas Para Para Tal Para Llegar A Su Aspiración En De Esos Intereses No Constituyen Ninguna Medida Una Inhabilidad Ni Mucho Menos Una Incompatibilidad Porque Se Presume La Buena Fe Allá Necesitamos Llegar Yo Creo Que Estados Unidos Y Los Países Nórdicos Han Llegado A Esa Situación Debido A Que Existe Claridad En Sus Sistemas De Lobby Desde Hace Muchos Años Lo Que Indujo A Que Existiera La Posibilidad De Que Esa Gestión De Intereses Fuera Clara De Frente Por Encima De La Mesa La Representación De Un Grupo De Ciudadanos Dentro Del Congreso Específico Cuando Ven Que Sus Intereses Están Rompiendo Eso Es Lo Que Queremos Darle Claridad Al Tema Y Hemos Querido Hacer Un Proyecto De Ley Que Incluya La Recopilación De Perdón El Observatorio Legislativo Nos Sentamos Hicimos Una Mesa De Trabajo El Senador Ariel Y Yo Con El Instituto Observatorio De Ciencias Políticas Con La Yo diría Que El 80 90% De Las Firmas Que Ejercen La Actividad De Lobby Profesionalmente En El País Y Con Aquellas Personas Naturales Que También Lo Hacen Incluso En Esas También En Esas Mesas De Trabajo Estuvieron Presentes Los Gremios Del País Que También Todos Los Días Hacen Gestión De Sus Intereses Aquí En El Congreso De La República Y Con Ellos Llegamos También A La Posibilidad De Escucharlos E Imprimir En Este Proyecto De Ley Todas Las Observaciones Y Criterios Que Se Han Establecido En La Carrera Del Lobby A Lo Largo De A El Congreso Y Trabajo De La Experiencia Que Tenemos También Propia Los Legisladores En La Materia Ha Sido De Verdad Una Tarea Importante Pero También Creemos Que La Concepción Del Proyecto Es Sencilla Definimos Que Es El Lobby Definimos Quién Lo Puede Hacer Definimos Qué Situaciones Están Excluidas Del Proyecto De Ley Definimos También Un Régimen De Sanciones Que Creo Que Hay Que Trabajarle Un Poco Más Senador Chacón Creo Que Ahí Hay Que Tener Claro Cuál Es El Alcance De Cada Una De Esas Que Puede Suceder Y Adicionalmente A eso Definimos Un Registro Público Que Es El Eje Central De Este Proyecto En Donde A Través De La Defensoría Del Pueblo Que Es La Entidad Encargada De Salvaguardar Los Intereses De De Necesitan Ser Protegidos En Su Intereses Legítimos Que Existe Ese Núcleo Principal Del Proyecto Que Es Ese Registro Y Es Una Cosa Muy Sencilla Es Que Cada Quien Cada Cual O Cada Persona O Cada Entidad Jurídica Que Quiera Hacer La Actividad De Lobby Se Registre Punto Gratuito Por Internet Sin Hago Lobby A Esta Empresa Hago Lobby A Esta Industria Realizo Mi Actividad De Frente Con Claridad Con Transparencia Con Pulcritud Cosa Que También Nos Sirve A Nosotros Los Congresistas Para Que También Vayamos Avanzando Muy Rápido En Esa Credibilidad Perdida Que Hemos Tenido En El Congreso Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Señor Presidente Tenemos Obviamente Un Texto Propuesto Tenemos Propuestas De La Senadora Paloma Que Ya Nos Ha La Ventaja Que Me Ha Dado A Mí Esta Comisión Es Que Estoy Al Lado De Paloma Y Hemos Podido Conciliar Antes De Discutir Públicamente Hemos Tenido La Posibilidad De Conciliar Muchas Cosas De Las Que Ya Presenta Y Eso nos sirve De Verdad Para Que El Proyecto sea Nutrido Algo Muy Importante Que Debe Ser También Claro Con Este Proyecto Es Que Lo Que Nosotros Presentamos Precisamente Es Un Proyecto Una Posición Y Para Eso Está El Congreso Para Que Ese Proyecto Se Ha Nutrido Por Ustedes Y Nos Puedan Dar Todos Los Insumos Que Ustedes Crean Y Todas Las Correcciones Que Ustedes Crean También Para Que Este Proyecto Deberá Sea Fructífero Y Después De Tantos Intentos Fallidos Se Convierta Este En Una Ley De Lobby Que Vaya En favor De la Transparencia De las Entidades Públicas Del Congreso Y de la actividad Privada De gestión De Interes Inscritos Que Es El Senador David Luna Sánchez Y La Senadora Paloma Valencia Permítanme Antes Registrar Y Saludar La Presencia Del Doctor Andrés Hidarraga Que Es Secretario De Transparencia De La Presidencia De La República Y El Doctor Andrés Cuando También Lo Considere Pertinente En Este Momento Estamos Hablando De La Discusión De La Ponencia Luego Vendrá También El Bloque El Articulado Para Que Podamos Hacer Realidad Si Es La Voluntad De Los Senadores Esta Iniciativa De Ley Senador David Luna Sánchez Presidente Muchas Gracias Presidente El Partido Cambio Radical Va A Acompañar Hoy Al Doctor Ariel Ávila Y Al Doctor De Luque Por Tres Razones Fundamentales La Primera Porque Como Lo Dijo El Doctor Ávila Desde 1995 Venimos Insistiendo En esta Iniciativa Que Ha sido Torpediada Por Distintas Razones Y Creo Que Hoy Hay Momentum Para Tramitarla En Segundo Lugar Doctor De La Calle Durante La Reforma Tributaria Yo Fui Agredido Constantemente Por La Hoguera Digital Diciéndome Que Yo No Debería Votar La Reforma Porque Había Recibido Financiación De Empresas Privadas Yo Le Contesté A Todos Quienes Me Agredieron En Ese Momento Con Una Frase Muy Sencilla Que La Información Que Ellos Estaban Utilizando Para Enfrentar El Debate Político Contra Mí Había Sido Producida Directamente Por Mí A Través De Un Aplicativo Que Se Llama Cuentas Claras Entonces En La Política Como Lo Dijo El Doctor De Luque No Hay Nada Que Esconder Y En Ese Sentido Creo Yo Que Esta Norma Le Hace Un Gran Bien No Solo A Nosotros Como Congresistas A Quienes Hacen Su Labor De Lobby Sino A La Comunidad Para Que Sepan Con Absoluta Claridad Quienes Tienen Esas Responsabilidades En Determinados Momentos A La Hora De Defender Intereses Legítimamente Porque Defender Intereses Es Legítimo Lo Que Es Ilegítimo Es Hacerlo Por Debajo De La Mesa Me Gusta Mucho La Propuesta Que Ustedes Han Planteado De Que Sea La Defensor De 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 Desarrollar El Registro Coincido Con Ustedes También En Que El Régimen Sancionatorio Se Queda Corto Pero Eso Es Susceptible De Mejorar Seguramente Para El Debate Siguiente Y En Tercer Lugar Porque Yo Siento Que Este Tipo De Discusiones Pues De Alguna Otra Manera Se Han Aplazado Durante Muchos Años En El País Básicamente Porque Porque Quienes Desarrollaban Esta Actividad Pues Muchas Veces No Sabían Cómo Hacerlo Hoy Está Más Que Claro Quiénes Lo Hacen Cómo Lo Hacen Dónde Lo Hacen Y Me Parece Que Entre Más Transparencia Exista Va A ser Mucho Mejor Han Pasado Muchos Años Para Que Este Proyecto Tenga Hoy Más O Menos Buen Ambiente En La Comisión Lo Cual Es Válido Aplaudir Pero Seguramente Los Tiros No Vendrán Por Parte Del Congreso Sino Por Parte De Quienes No Quieren Que Esta Actividad Se Regule Quienes No Quieren Quien La Hacen De Manera Ilegal O Quien La Hacen De Manera Equivocada O Quien La Hacen De Manera Desleal Por Eso Nosotros Presidente Vamos A A Compañar El Proyecto Votando Si A La Ponencia Y A Articulado Gracias Por El Manejo Del Tiempo Senador Luna Le Pido Lo Mismo A Los Dos Inscritos Que Tengo Que Son La Querida Senadora Paloma Valencia Y Terminamos Con El Senador Juan Carlos Del Sino Muchísimas Gracias Señor Presidente Yo Soy Una Convencida De Que Muchos De Los Temas De Conflicto De Interés Y De Transparencia Están Relacionados Con La Información Todo El Mundo Tiene Intereses Y Está Parado En Un Lugar En El Mundo Y Tiene Unos Amigos De Una Visión Del Mundo Ese No Esa Idea De Que Esa Idea Positivista De Que Es Posible El Observador Imparcial El Legislador Imparcial El Periodista Imparcial El Opinador Imparcial No Es Cierta Todos Somos Seres Humanos Sujetos A Afectos Sujetos A Visiones Del Mundo Todos Estamos Parados En Un Lugar Determinado Y Eso Está Bien Lo Que No Está Bien Es Que Se Pretenda Ser Imparcial Se Pretenda Ser Objetivo Cuando No Se Es Y Solamente Se Puede Construir Una Visión Real De Los Intereses Que Representa Cada Persona De Los Intereses Que Lo Mueven De Las Fuerzas Que Están Incidiendo En Las Decisiones Que Toman Cuando Todos Los Demás Colombianos Pueden Ver Quién Lo Financia Con Quién Habla Con Quién Se Reúne Quién Está Detrás De Un Determinado Asunto Y Yo Si Creo Que El Proyecto De Cabildeo Es Bien Importante Yo No Creo Que Solucione Todo Porque El Problema Es Que Muchos De Quienes Hacen El Cabildeo Ilegal Pues Lo Hacen De Manera Anónima No Se Van A Reportar No Van A Decirlo Pero Si Es Están Buscando Que No Le Suban Los Impuestos Eso No Tiene Nada Ilegal Por Supuesto Tienen Que Hacerlo Y Tienen Que Tener Gente Que Le Mueve Los Estados Financieros Y Que Los Congresistas Se Puedan Enterar De Lo Que Está Pasando Porque De Eso Se Trata Del Ejercicio De La Política Imagínense Nomás Se Dice Es Que Hay Que Ponerle Impuestos A Y Yo Dije Bueno Pero Todos Esos Ceredales Finalmente No Importa Porque Muchos Son Importados Y Vine A Descubrir Por Ejemplo Que Kellogg's Tiene Sus Mayores Plantas De Producción En Colombia Y Que Los Empleados Que Trabajan En Kellogg's Son Colombianos Y Generan Y Pagan Impuestos En Colombia Y Eran Cosas Que No Sabía Como De Tantos Otros Productos Que Uno Creo Que Es Nuestro Deber Es Nuestra Obligación Y Qué Bueno Que El Ciudadano Que Nos Esté Viendo Sepa Con Quién Hablamos Y Qué Fue Lo Que Nos Dijeron Y Para Qué Estamos Hablando Con Ellos Uno No Puede Pretender Saberlo Todo Uno Tiene Que Poder Consultar Los Sectores Que Va Regular Tiene Que Poder Entenderlos Que Le Expliquen Cosas Que Le Dirección Y Por Eso Lo Queremos Acompañar Yo Tengo Algunas Observaciones Además De Las Que Ya Concerté Aquí Con Mi Querido Amigo Y Senador De Luque Que Las Vamos A Radicar Pero Yo Sí Creo Que Esto Es Bien Importante Y Esto Tiene Que Ver Con Un Tema Presidente Que Yo Tengo Que Mencionar Y Es Fundamental La Financiación De Las Campañas Dir Alguno Y Eso ¿Qué Tiene Que Ver? Yo Creo Que Es Exactamente Lo Mismo Aquí Lo Que Se Trata Es De Que Uno Sepa Quién Financia Qué Congresistas No Que Eso Genere Conflicto De Interés Eso Lo Que Tiene Que Generar Es Que Uno Sepa Cuáles Son Los Sectores a Los A Propósito De La Financiación De Campañas Yo Pensaba No Solamente Me Parece Importante Porque Es El Vínculo Y Uno De Los Mecanismos Mediante Los Cuales El Sector Privado Puede Expresar Su Deseo De Hacer Congresista Una U Otra Persona Sino Sobre Todo Porque Es El Momento Donde El Sector Privado También Puede Escoger La Gente Que Le Sirve O Que Mezquindad De Pensar Que Es Que Compran Congresistas Porque Yo No Creo Que Hay Conciencias Tan Baratas Lo Que Hay Es El Deseo De Uno Impulsar Ciertas Personas Y De Tratar De Que Salgan Adelante Y Lo Que No Puede Ser Es Que La Plata Del Sector Privado Sea Muy Buena Para Llenar Las Arcas De La Nación Pero Muy Contaminante Para La Y Ojo Con Ese Camino Porque Entonces Podría Uno Decir Que También Los Medios De Comunicación No Tienen Por Que Recibir Dinero De Los Privados Presidente Y Que Tienen Que Ser Todos Financiados Por El Estado Y Vamos Llegando A Un Regimen Estatista Es Que Las Señales Del Mercado Del Sector Productivo También Son Señales Importantes Para Algunos La Plata No Hace La Política Yo Siempre Digo Que Uno Necesita Poca Plata Para La Política Cuando La Ciudadanía Reconoce Lo Que Uno Hace Los Cuatro Años Mi Campaña Inicia El Día Siguiente De Que Me Posesiono O Mejor Dicho Ese Mismo Día Y Por Eso La Ciudadanía Me Conoce Ya El Doctor De Luque Me Está Haciendo Fama De Que Que Presento Mucha Este Algunas Observaciones Sobre El Tema Y Creo Que No Me Gusta Sobre Todo La Duplicidad De Que Se Suba En El Registro Pero Además La Entidad Lo Tenga Que Hacer Creo Que Es Un Gasto Innecesario Un Solo Registro Robusto Suficientemente Grande Creo Que Suficiente Senador Ariel No Se Necesita Que La Entidad Lo Suba Y El Otro Lo Suba Porque Eso Va A Generar Una Cantidad De Confusión Creo Que Un Solo Registro Con Un Solo Inventario De Todas Las Actividades Que Se Vayan Realizando Va Generando El Mecanismo De Transparencia Que Se Quiere Hacer Gracias Presidente Gracias Senadora Valencia Termino Las Intervenciones De Los Senadores Con La Suya Senador Juan Carlos Y Si Bien Lo Tiene Doctor Andrés Interviene Y Sometemos A Contación La Ponencia Y Luego El Bloque Artículos Que Además Está Consensuado En La Mayor De Las Proposiciones Para Una Moción De Orden En Este Momento Después Del Senador García Gracias Senador Presidente Muy breve Primero Manifestar El Acompañamiento Y Apoyo A Este Proyecto De Ley Que En Varias Ocasiones Como Han Manifestado Los Distintos Ponentes En El Día De Hoy Ha Cursado Aquí En El Congreso De La República Obviamente Como Una herramienta Más Para Tratar De Dar Un Poco De Mayor Transparencia Frente A La Actuación De Los Cabildantes En Nuestro País Yo Quería De Pronto Hacer Algunas Recomendaciones En El Día De Hoy A Los Ponentes Para A ver Si Pueden Ser Tenidas En Cuentas Que Las Analicen Para La Ponencia En El Segundo Debate Y Si Es Posible Que Se Pueda Extender A Las Corporaciones Públicas Territoriales Analícenlo Si Pueden Ir A Asambleas Y Consejos La Relevancia De Un Acuerdo Municipal También Tiene Su Ingerencia Muy Fuerte En Los Municipios Lo Mismo Que En Las Asambleas Entonces Sería Bueno También Tratar De Ampliar Este Espectro Y En Segundo En El Posibilidad Bueno Son Unas Funciones Que Vienen Muy Bien Establecidas En La Constitución En La Ley En La Defensoría Del Pueblo Si También Podrían Analizar De Pronto Otra Entidad Como El Departamento Administrativo De La Función Pública Que Realice Este Censo O Que Se Puedan Escribir Yo Creo Que Hay Esos Más Especializados En El Tema De La Función Pública Y Podrían Pues Darle Una Mejor Garantía Que A La Defensoría Del Pueblo Sobrecargarla Si No Extraeríamos En Otras En Otro Proyecto Que Va A Garantizar Darle Unas Potestades Para Que Más Personal Tenga La Defensoría Del Pueblo Señor Presidente Era Muy Breve Estas Dos Consideraciones Con Como Están En El Informe De Ponencia No Sé Si Hacer Una Referencia General Sobre Algunos Temas O Esperamos El Articulado Para Discutir Algunas De Las Inquietudes Que Tengamos Como Usted Considere Es El Procedimiento Presidente En Esta Votación Tengo Bastantes Preguntas Por Hacer Que Podrían No Ser En Este Momento Sino Las En Articulado Presidente Como Usted Disponga Es Solo Para Preguntar Senador Tengo Solo Cuatro Proposiciones Radicadas Y Las Cuatro Están Consensuadas Y Avaladas Tengo Proposición De Los Senadores Pulido Y De Luque Paloma Ariel De Luque Cabal De Luque Y Benedetti Leí Cada Uno De Los Cuatro Artículos Que Van A Ser Motivo De Someter A Consideración Con Proposiciones Avaladas La Suya Senador Benedetti La Del Artículo 14 La Avalaron Senador Benedetti Bueno Entonces Hagamos Algo Para Entrar En Una Discusión Que Aún No Vamos A Votar Ponencia Y Les Pido Algo Entonces Senadores Si Se Pueden En El Momento Que Estamos Votando La Ponencia Ponerse De Acuerdo Con Los Coordinadores Ponentes Frente Al Resumen De Las Proposiciones Yo Lo someto A votación La Ponencia Luego De La Intervención Del Secretario Transparencia De la Presidencia E Inmediatamente Abordamos Como Me lo Recomendó El Senador Chacón El Articulado Y Abrimos Discusión Doctor Andrés Y Bueno Muy Buenos Días Tardes Ya A Todos Y A Todas Un Saludo Especial Presidente Para Usted A Los Ponentes El Senador De Luque Senador Ávila Y Por Supuesto A La Bancada De Gobierno Para Nosotros Para El Gobierno Nacional Ustedes Bien Saben Cuál La Postura En Materia De La Necesidad De Transparentar El Funcionamiento De Lo Público De La Lucha Contra La Corrupción Pero Para Llegar A Esto Senadores Y Senadoras Es Fundamental Recuperar La Confianza Que La Ciudadanía Y Las Empresas Privadas Han Perdido En El Estado Si Nosotros No Logramos Recuperar La Confianza De La Ciudadanía Difícilmente Vamos A Lograr Senador Ávila Gracias A Su Gestión Poder Volver A Recuperar La Integridad Pública Para Lo Cual Este Proyecto De Ley De Reglamentar El Lobby El Cabeldeo Resulta Fundamental Nos Encanta Saber Que También Senadora Paloma Nos Acompaña En Esta Postura Porque Le Llamo La Razón En Sus Argumentos Y Por Supuesto Senador De Luque En Lo Que Usted También Ha Venido Planteando A Lo De Sus Intervenciones Para Nosotros La Reglamentación Del Cabeldeo Resulta Fundamental Y Desde El Gobierno Nacional Y Yo Como Vocero Del Presidente De La República En Temas De Transparencia Anticorrupción Senadora Avila Pueden Contar Con Todo El Apoyo Del Gobierno Nacional Para Avanzar En Este Proyecto Tan Solo Con Algo Que Quiero Senadora Avila Poner En Su Consideración Nosotros Creemos Que Ese Ese Registro De Lobistas De Que No Debería Estar En La Defensoría Del Pueblo Entonces Queremos Senadora Avila Poner En Su Consideración Que Ese Registro De Cabildo Re Quede Radicado Es En La Secretaría De Transparencia De la Presidencia De la República Y No La Defensoría del Pueblo Desafortunadamente La Secretaría de Transparencia En El Gobierno Anterior Le Ha Volviendo Tan Transparente Que Casi La Invisibilizaron Hoy La Secretaría De Transparencia De La Vicepresidencia De La República Regresa A Presidencia De La República Es El Mensaje Político Que Este Gobierno Le Quiere Dar Para Que La Secretaría De Transparencia De Acuerdo El Anticorrupción Articule Como Debe Ser La Lucha Anticorrupción Y No La Sigan Transparentando Al Punto De Invisibilizar Quien Es Llamado A Luchar Contra La Corrupción Y Por La Transparencia Entonces Senadora Avila Y Ponentes Y Senadores Y Senadoras Colocar En Su Consideración En El Proyecto De Ley Que Este Registro Para El Cabildeo Que En La Secretaría De Transparencia Y No En La Defensoría Del Pueblo De Tal Manera Reiteramos Nuestro Respaldo Senadora Avila A Este Proyecto Y Aquí Seguiremos Atentos A Lo Que Ustedes Dispongan Gracias Doctor Hidarraga Anuncio Que Se Cierra Señora Secretaria Sírvase Llamar A Lista Votando Sí Se Aprueba El Informe Con El Que Terminó La Ponencia Sustentado Por Los Coordinadores Ávila Y De Luque Votando No Se Negaría Sí Señor Presidente Para Votar La Proposición Con Que Termina El Informe De Ponencia Que Dice Con Fundimiento En Las Anteriores Consideraciones En Cumplimiento Con Los Requisitos Establecidos En Ley Quinta De 1992 Presentamos Ponencia Positiva Y Solicitamos A Los Miembros De La Comisión Primera Del Senado Dar Primer Debate Al Proyecto De Ley 87 2022 Senado Acumulado Con El Proyecto De ley 120 2022 Senado Por la cual Se regula El ejercicio del Cabildeo Se Crea el Registro Público Y se garantiza El Proceso de Toma de Decisiones En el Sector Público De Conformidad Con El Priego De Modificaciones Propuesto Proposición Que firman Los Senadores Ariel Ávila Y Alfredo De Luque Ávila Martínez Ariel Fernando Voto Sí Vota Sí De Luque Zuleta Alfredo Rafael Vota Sí Amin Saleme Fabio Raúl Voto Sí Vota Sí Barreras Montalegre Roy Leonardo Barreto Quiroga Oscar Con Excusa Benedetti Martino Cabal Molina María Fernanda Vota Sí Chacón Camargo Alejandro Carlos Vota Sí Chau Y Flores Julio Elías Vota Sí De La Calle Lombar Humberto Sí Vota Sí Gallo Cubillos Julián Julián Excusa García Gómez Juan Carlos Vota Sí López Maya Alexander Vota Sí Luna Sánchez David Vota Sí Señora Secretaria Vota Sí Voto A Solarte Carlos Fernando Con Excusa Pizarro Rodríguez María José Vota Sí Julio Hernández Jonathan Ferney Vota Sí Vota Sí Quilcue Vivas Aida Marina Con Excusa Valencia La Serna Paloma Vota Sí Vega Pérez Alejandro Con Excusa Anuncio que se va a cerrar la votación Señora Secretaria Se cierra Por favor Vamos a darle Lectura al resultado Sí Señor Presidente Han votado 14 senadores Y senadoras Todos por el Sí En consecuencia La proposición Con que termina El informe De ponencia Del proyecto Ley 87 Ha sido Aprobado Mi cuadro Articulado Por favor Coordinadores Ponentes Tenemos 16 artículos De los cuales Solo Cuatro De ellos Tienen Proposiciones Por eso Quería preguntarle Al senador Chacón Si va a presentar Proposiciones O son intervenciones Para cada uno De ellos A eso Refería La intervención Para permitirle Que pueda Ayudarme A ordenar El debate Primero Señor Chacón Que va a hablar En términos De Luque Ya Quiero hablar Yo Gracias Yo quiero De pronto Hacer unas Apreciaciones Generales Que pueden Darme Una respuesta A las Inquietudes Los senadores Ponentes Presidente Para de pronto No entrarnos A necesariamente Hacer una Proposición Un minuto Senador En consideración El articulado Anuncio Que se abre La discusión Gracias 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 Señor Presidente Lo primero Que quisiera Preguntarle Es Sobre este Proyecto De ley Que Cartas Sugerencias Institucionales Bien Públicas O privadas Han Recibido Como La del Consejo Gremial Y que De ellas Han Modificado En el Proyecto De ley De la Primera La primera Consideración Que quisiera Hacerle Los ponentes De esas Podría Resaltar Las siguientes Señor Presidente Y doctora Ariel Preocupa Mucho Lo de Los Límites Que pudieran Tener Los ciudadanos En particular Frente A las Determinaciones E identificaciones De quienes Como empresa Privada Como personas Naturales O como personas Jurídicas Puedan Ejercer Esta actividad Que pudiera Restringir La libertad De un Ciudadano De poder También Intervenir En los Trámites Propios Del Estado No Solo Del Área Legislativa Sino Especialmente La Ejecutiva Que hay que Dejarlo Claro Porque Pareciera Doctor Deluque Como si Cuando se Hace la Referencia Es que Estas Actividades De lobby Se hicieran En el Congreso No Las Actividades Mayores De lobby Se hacen Los Ministerios Antes De Entrar Acá En los Proyectos De ley Los Primeros Sitios En donde Se hace Lobby En el Ministerio De Hacienda A Través De Esos Grandes Empresarios El Grande Poder Del Estado De Los Intereses Antes De Que Ingrese Al Congreso De La República Estos Registros De Lobistas Y Estos Registros Que Exigen De Funcionarios Debe Empezar Por Los Ministerios Y Las Dependencias Del Estado Que Es Donde Intervienen Doctor Ariel Yo Recuerdo Cuando Hace Unos Años En Mi Discusión Sobre El IVA Cómo Puede Ser Sustituido Por El Consumo Logramos Hace Ya Muchos Años En El Congreso De La República Demostrar Que Era Posible Cambiar El IVA Sustituirlo Por El Impuesto Al Consumo De Los Restaurantes Y En Colombia Pagaban En Ese Entonces El 16 Por C De IVA La Gente En Los Restaurantes Hoy Pagan El 8 Por C Nadie Sabe Por Qué Es Que Terminó En El 8 Por C Al Consumo Cuando Le Cobran El Impuesto Y No En El 16 Aliviamos Los Ciudadanos Era General La Norma Quedaron Los Restaurantes Cobrando Y El País Solo El 8 Por C Hoy Produce Más El 8 Que El 16 Que Es Lo Que Siempre Hemos Planteado Y Hoy Le Critican Al Doctor Gustavo Olívar Que No Soy Común En Defenderlo Pero Tenía La Razón Cuando Planteó No La Reducción Del IVA Sino La Sustitución Por Un Consumo Como Lo Ha Venido Haciendo Él Estos Últimos Dos Años Hizo Una Columna Nosotros Llevamos Cinco En Esa Batalla Pero Irónicamente Doctor Ariel Doctor De Luque Cuando En Otra Tributaria Una Próxima No Tenemos Idea Cómo No Tenemos Idea Dónde Terminaron Las Franquicias Con IVA Y Me Doy Cuenta Yo Que Eso Sucedió Porque Ese Día No Fui A Un Sitio Donde Desayunaba Que Es Nacional Sino Que Al Frente Existe Otro Sitio Que Estaba Vacío Que También Ofrecen Desayunos Que Es Un Restaurante Y Me Pasan La Factura Doctor Ariel Y Cuando Me Pasan La Factura Me La Pasan Con El 16 Por Ciento Del IVA Ya En Ese Entonces El 19 Y Yo Le Digo La Señora Oiga Creo Que Se Equivocó Aquí Esto Trae Es El Consumo Y Me Digo Imagínense El Daño Que Nos Hicieron Ahora Nosotros Tenemos Que Cobrar Es El IVA Porque Somos Franquicia Hay Hay Descubrí Que Le Cambiaron Las Condiciones A Las Franquicias La Gente Que Monta Restaurantes Del Exterior Y A Los Colombianos Les Dejaron El 8% Del Consumo Y Yo Le Dije No No Le Hicieron Ningún Daño No Es Verdad Lo Que Le Hicieron Un favor Para Que Usted Pueda Descontar El IVA Para Que La franquicia Descuente El IVA Pero Nosotros Los Ciudadanos A pagar Nuevamente El 19% Del IVA Cuando Los Restaurantes Hoy Era El Consumo Y Al 8% Y No Supe Cómo Ingresó Ese Artículo Ni Me Enteré Prácticamente Del Congreso No Sé Dónde Hicieron Ese Lobby Tan Grande Para Diferenciar Un Restaurante Nacional Con Un Restaurante Que Viene En Una Franquicia Del Exterior Alguien Lo Hizo Y Por eso Es que Lo Digo Este Tema Del Cabildeo Y Del Lobby No Puede Ser Pretendido Y Decir Que En el Congreso Doctor Amin A Esto Tienen Que Aclarar Que Si Entra Este Lobby Por Supuesto Este Cabildeo A Los Primeros Que Tienen Que Ejercer Este Registro Es A Los Señores Del Gobierno Nacional Los Ministros Que Permanentemente Si usted Ve El Defile En El Ministerio De Hacienda A Todos Esos Grandes Cacados Del País Y A Quienes Lo Representan Antes De Que Entren Al Congreso De la República O En el Congreso de la República Ellos hacen El Trámite De Esas Iniciativas De Esa Inclusión De Normas Las Hacenes Allá Allá En Las Entidades Del Estado Entonces Yo Quiero Que Eso Públicos Que Allá Es Donde Se Hace El Lobby Real Para Hacer Las Modificaciones Y Beneficiar A Unas Personas No Es Aquí En El Congreso De La República Eso No Es Cierto Primera Cosa Que Quisiera Que Me Respondan En General Y Si No La Tienen De Esa Manera Tan Particular Y Puntual Que Lo Puedan Hacer En La Ponencia Siguiente Doctor Ariel Veo Que Le Hicieron Algunos Cambios A La Iniciativa Entiendo Yo En La Ponencia Para Los Las Cuando Asistimos A Foros Académicos Y Que No Se Pretenda Que Cuando Nos Invitan También Sea Porque Están Haciendo Un Lobby Sino Generalmente En Donde Van Absolutamente Todos A Eventos Foros Reuniones Que Precisamente Les Enviaron Una Carta Del Consejo Gremial En Ese Sentido Expliquen Bien A Esta Comisión Y Al País Hay Algo Que Me Preocupa Resulta Que Veo Yo Si Tienen Modificación O Lo Deben Hacer En La Ponencia Si Vamos A Compañarla Por lo Menos Mi Sugerencia Para Poder Acompañarla Es Que Si El Señor Que Hace Lobby Cabildea No Reporta La Reunión Tienen Que Compulsar Copias A La Procuraduría Imagínense Eso Doctor Amin El Señor Del Lobby No Reportó Con Quien Se Reunió Y Quien Resulta Investigado Es El Funcionario Y El Otro Es Privado El Otro No Tiene Sanciones Disciplinarias O Sea La Omisión Del Cabildeo Del Lobista Que Debe Reportarla Termina Siendo Trasladada Esa Obligación Que Del Lobista Termina Trasladada Al Funcionario Público Me Parece Que Entonces Lo Que Tienen Es Que Obligar Es Al Funcionario Público Que Lo Reporte Pero Lo Que No Entiendo Es Como Una Obligación Del Que Cabildeo Del Lobista Termina En Una Responsabilidad Disciplinaria En El Funcionario Eso Me Parece Que Que No Es Consecuente Con Las Responsabilidades Individuales De Acto De Lo Que Debe Ser Precisamente Esto Entonces Yo Lo Acompaño Me Parece Que Tiene Que Que Está Muy Simple Que Está Muy Vaga Muy General La Iniciativa Que Debieran Puntualizarse Mucho Más Los Artículos En Las Definiciones Para Poder Tener Más Claridad Ya Lo Están Diciendo La Vaguedad En Las Terminologías Hacen Que Pueda Surtirse Cualquier Tipo De Dificultades En La Interpretación De La Norma Eso Me Parece Que Es Importante Señalarlo Cuando Dice El Articulado El Texto Para La Primera Ponencia Ejemplo En El Artículo Tercero Doctor Ariel Doctor De Luque Ámbito De Aplicación La Presente Ley De Aplicar Por Las Actividades De Cabildeo Lobby Taxativamente Numeradas En La Misma Parágrafo Primero Que Donde Viene La Discusión No Estarán Sujetos A La Regulación Aquellos Servidores Públicos Que Analicen Actividad Anteriormente Descrita En El Ejercicio De Subfunciones Lo Que Yo Estoy Hiciendo Entonces Aquí Lo Que Están Liberando A Los Que Realmente Pueden Estar Haciendo El Verdadero Cabildeo Que Reporten También Los Funcionarios Públicos Si Vienen Aquí Con Un Interés Personal Aquí O Están Haciéndolo Con Interés Personal En Las Entidades Públicas Entonces Esto Me Parece Que Esa Ese parágrafo Primero Debieran Aclararlo Mejor Cuando Dice Séptima Obligaciones De Los Servidores De Las Autoridades Son Obligaciones De Las Autoridades Mencionadas ¿Cuáles? Yo No Las Veo Aquí Son Obligaciones De La Autoridad Mencionadas En La Presente Ley En Relación Con El Gavideo Y Los Términos Señal En La Presente Ley Son Obligaciones De Las Autoridades Mencionadas ¿Cuáles? ¿En dónde Están Las Autoridades Mencionadas? ¿Por qué Yo No Veo Dónde Están Mencionadas? Entonces Esas Cosas Hay Que Definirlas De Manera Puntual Porque Esas Interpretaciones Tan Vagas Termina Uno Sin Saber Cuáles Son Funcionarios Obligados Y ¿Quiénes Son Los Responsables? Al Fin Al Cabo En Este Tipo De Definiciones Yo Comparto Con El Doctor Ariel Con El Doctor De Luque Con Los Autores De Estos Proyectos La Necesidad De Esto Pero Contextualizar Muy Bien Porque Cuando Usted Pone Sanciones Responsabilidades Indigualiza Eso Hay Que Definirlo De Manera Muy Clara Doctor Fabio O Termina Aquí Confundido Una Actividad Un Interés De Un Ciudadano Normal Como Si Fuera Una Persona Que No Debiera Estar En El Registro Por Ese Interés Que Tiene En Un Tema Particular Y Pudiera Tener Una Línea Muy Delgada Y Siendo Terminando Siendo Responsable Usted Por Un Comentario Que Le Haga Cualquier Persona Sobre Un Tema De Interés Que Tenga En La Nación O Terminar Generando Es Unas Actividades Empresariales Acros Que Se Registran Y Termine Termine Estas Empresas Nacionales O Internacionales Contratando A Unos Señores Que Son Tres O Cuatro Los Que Hacen Actividades Empresariales Y Lo Que Terminemos Generando Es Un Negocito Para Tres O Cuatro Empresas Que Generan Lobby Y Cabildeo En El País Y Que Solo A Través De Ellas Que Termine Generándose La Relación Entre La Cosa Pública Y El Privado Y El Estado Yo Eso Hay que Determinarlo De Manera Muy Puntual Porque Estaríamos Limitando La Libertad Y El Derecho Que Tienen Los Ciudadanos También De Intervenir En La Cosa Pública De Intervenir En El Congreso En Un Interés Particular De Una ley Un Ciudadano Una Aveduría Cualquiera Un Periodista Que De Manera Particular Este Siempre Preguntando Y Preocupado Por Algunos De Los Trámites Que Se Haga Aquí O En El Ejecutivo Entonces Me Parece Importante Hacer Estas Aclaraciones Generales Doctor Ariel Para Que Las Tengan Muy En Cuenta Yo La Acompaño De Manera Muy Puntual Entiendo La Necesidad Pero Creo Que Hay que Hacer Unas Mejores Definiciones En El Siguiente Debate Tranquilo Senador Me Mención Y Si A bien Lo Tienen Los Senadores De Luque Y Ávila Que Van A Responder La Mesa Considerará También Incluirlo Como Ponente A La Ponencia En El Siguiente Debate Para La Senadora República Senador Ariel Ávila Por favor No Solo Esto Igual Con El Senador Benedetti He Anotado Acá Nos Comprometemos En La Mesa Eso Hablé Con El Secretario De Transparencia A Una Mesa Tengo Miedo Que Se Nos Rompa El Corum Pero Lo Acompañamos Pero De Entrada Le Respondo Lo Siguiente Senador Chacón Sobre El Artículo 3 Me Comprometo A Especificarlo Muy Bien En El Parágrafo 1 Mejor Aceptamos Una Proposición Aquí Al Senador JP Sobre Ese Asunto Clarificando Más Pero Lo Podemos Clarificar Frente A Lo Que Trae Las Realizadas Por Personas Naturales O Jurídicas Las Opiniones O Gerencias Etcétera Ahí Yo Me Comprometo Si Quiere Lo Revisamos Si Podemos Especificar Más Pero Está Claro Que Una Actividad Un Periodista Un Interés De Un Ciudadano Porque El Estado Cumpla Su Función Como Por Ejemplo Derechos Adquiridos Como Entonces Hacemos Una Cosa Si Estamos De Acuerdo Si Estamos De Acuerdo Con Lo Sugerido Por El Senador Benedetti Que Lo Dejó Como Constancia Le Agradezco Los Cinco Comentarios Suyos Y El Del Secretario De Transparencia Andrés Hidárraga Hacemos Una Mesa Técnica Y Consensuamos Eso Para Entonces Tenerlo En Plenaria Y Poderlo Aprobar Listo Presidente Senador Deluque Senador Deluque Creo Que Podemos Terminar La Discusión Con Su Intervención Senador Deluque Podemos Terminar La Discusión Con Su Intervención Señor Presidente Muy Rápido Miren No Hay Estamos De Acuerdo Con El Senador Chacón Hay Que Especificar En Algunos Puntos Y Por Eso Precisamente Este Es Un Proyecto Para Que Lo Debatamos Y Sacamos Adelante La Iniciativa Final Con Los Comentarios Tan Importantes Que Ustedes Hagan Lo Dije Al Inicio De La Intervención Senador Chacón No Se Me Distraiga Está Haciendo Lobby Con Las Del Tinto Miren La Rama Ejecutiva Está Claro Que Está Establecida En El Parágrafo En El Artículo Primero Y Así Debe Quedar Establecido Porque Los Grandes Problemas De Corrupción Del Estado Que Se Han Dado En Los Últimos Años Han Sido Ante La Gestión De Intereses Particulares Ocultos En Esas Entidades Así Como Usted Lo Está Diciendo Senador Chacón Los Temas Excluidos Si Ustedes Creen Que Hay Alguno Más Se Lo Podemos Adicionar Y Podemos Hacer Una Mesa De Trabajo Con Para La Segunda Vuelta En El Tema De La Sanciones Yo Creo Que Con El Senador Ariel Tenemos Que Sentarnos Un Poquito Con Más Detalle Allí Porque No Podemos Caer En El Error Legislativo De Técnica Legislativa De Incluir Aquí Temas Que Están En El Régimen General Y Ahí Tenemos Nosotros Que Ser Bastante Precavidos Para Que No Queden Los Funcionarios Públicos Objeto De Sanciones De Temas Que Tengan Que Reportar Son Los Privados Que Realizan Estas Gestiones Y Para Contestarle Una Cosa Final Al Senador García Senador García Aquí Se Entiende Que La Rama Ejecutiva En todo Nivel Está Incluida Así Como La Rama Legislativa De Manera Tal Que Alcaldes Gobernadores O Alcaldías Gobernaciones Asambleas Y Consejos También Estarían Establecidas Allí Lo De La Secretaría De Transparencia Nosotros Pusimos Precisamente Al La Defensoría Del Pueblo Porque Es Que La Oficina De Transparencia Presidencia También Tiene Que Ser Objeto Del lobby O Puede Ser Objeto Del lobby Entonces No Pueden Ellos Regular Una Actividad O Tener El Sistema En Las Manos Del Cual Ellos También Van A Tener Que Responder Porque Hacen Parte De La Rama Ejecutiva Gracias Presidente Para Una Intervención Muy Corta Me Ha Pedido El Senador Pulido Hernández Si Solo 15 Segundos Esto Esto es Ya Como Un Favor Personal Con Los Senadores Que Están Presentes No Se Me Vayan Solamente Unos Minuticos Hay Un Proyecto Que Ya Ha sido Aplazado Tres Meses En Comisión Primera Y Es Super Importante Lo Vamos A Hacer Súper Rápido Entonces Para Que Por favor No Se Vayan A Ir Porque Estamos En El Límite Sabemos 11 Gracias Ya Los Senadores Pulido Hernández Y Ariel Ávila Ya Saben Cómo Se Trata De Contar El Coro En la Comisión Primera Anuncio Que Se Va A Cerrar La Discusión Del Bloque Articulado Antes De Votar Senadores Por Favor Antes De Votar Senadores Antes De Votar Artículo Primero Como Vino La Ponencia Artículo Segundo Como Vino La Ponencia Artículo Tercero Ponencia Con Proposición Del Senador Pulido Hernández Y De Luque Artículo Cuarto Como Vino La Ponencia Artículo Cuarto Con Constancia Que Acaba Dejar La Senadora Paloma Valencia Y David Luna Como Constancia Quedaría Como Vino La Ponencia Artículo Quinto Como Vino La Ponencia Artículo Sexto Ponencia Más Proposición De Paloma Ariel De Luque Y Cabal Artículo Séptimo Como Vino La Ponencia Artículo Octavo Como Vino La Ponencia Artículo Noveno Ponencia Más Proposición De Alfredo De Artículo Décimo Como Vino La Ponencia Artículo Once Como Vino La Ponencia Artículo Doce Como Vino La Ponencia Artículo Trece Como Vino La Ponencia Artículo Catorce Ponencia Pero Queda Constancia De La Proposición Del Senador Benedetti Artículo Quince Como Vino La Ponencia Y Artículo Dieciséis Igual A La Ponencia Así Se Somete A Votación El Bloque De Artículos Con Las Respectivas Proposiciones Señora Secretaria Le damos Lectura Para Cerrarlo E Inmediatamente Proceder A Llamar A Lista Sí Señor Presidente Para Leer Las Las Respectivas Proposiciones Proposición Artículo Tercero Ámbito De Aplicación La Presente Ley Se Aplicará Las Actividades De Cabildeo O Lobby Que Se Adelanten En La Toma De Decisiones De Las Actuaciones De La Rama Ejecutiva Y Legislativa Tal Como Se Definen En La Presente Ley Parágrafo Primero No Estarán Sujetos A Esta Regulación Aquellos Servidores Públicos Que Realicen Las Actividades Anteriormente Descritas En Ejercicio De Sus Funciones Parágrafo Segundo Las Con Los Requisitos De La Presente Ley Proposición Modifíquese Del Artículo Sexto Del Proyecto De Ley 087 2022 Senado Artículo Sexto Registro De Actividad El Registro Público De Cabilderos Contendrá La Información Sobre Cada Una De Las Áreas Y Decisiones En Que El Cabildero O Su Oficina Toma Parte El Reporte Deberá Estar Disponible En La Página Del Funcionario Público Puede Adelantar Actividades De Cabildeo Salvo Las Indicadas En El Artículo Séptimo De La Presente Ley Las Mismas Serán Objeto De Sanción De Conformidad Con La Ley Disciplinaria Correspondiente La anterior Disposición Se Entenderá Sin Perjuicio De La Facultad De Gestión De Actividades Relacionadas Con Las Proposiciones Que Fueron Leídas Y Que Han Sido Acogidas Por La Coordinación De Ponencia Señora Secretaria Vamos A Llamar A Lista Votando Si Se Aprueba Bloque Artículos Proposiciones Demos La Lectura Al Título Por Favor Para Considerarlo En Esta Misma Votación Y Luego La Pregunta Si Es La Voluntad De La Comisión Que El Proyecto Continúe En Trámite A Convertirse En Ley De La República Si Señor Presidente El Título Del Proyecto De Ley 87 2022 Senado Dice Lo Siguiente Por La Cual Se Regula El Ejercicio Del Cabildeo Se Crea El Registro Público Y Se Garantiza El Proceso De Toma De Decisiones En El Sector Público Y La Pregunta Si Esta Comisión Quiere Que Este Proyecto Pase A La Si Se Aprobó O Se Aproveba El Bloque De Artículos Con Las Proposiciones El Título Y La Pregunta Votando No Se Negarían Si Señor Presidente Ávila Martínez Ariel Fernando Vota Si De Luque Zuleta Alfredo Rafael Si Vota Si Barreras Montalegre Ruy Leonardo Barreto Quiroga Oscar Con Excusa Benedetti Martelo Jorge Enrique Vota Si Blanco Álvarez Germán Alcides Con Excusa Cabal Molina María Fernanda Vota Si Chacón Camargo Alejandro Carlos Vota Si Chago Y Flores Julio Elías Vota Si De La Calle Lombano Humberto Gallo Cubillos Julián Con Excusa García Gómez Juan Carlos Vota Si López Maya Alexander Vota Si Luna Sánchez David Votó A Solarte Carlos Fernando Con Excusa Pizarro Rodríguez María José Vota Si Pulido Hernández Jonathan Ferney Vota Si Quilcue Viva Saida Marina Con Excusa Valencia Señor Presidente Han Votado 12 Senadores Todos Lo Han Hecho Por El Si En consecuencia El Articulado Con Las Proposiciones Leídas El Título Y La Pregunta De Tránsito Han Sido Aprobados Gracias Gracias Ponentes Vamos a Considerar Los Mismos Ponentes Senadores Ariel Ávila Y Senador Alfredo De Luque Para Que En Un Termino De Ocho Días Rindan Ponencia Y Adicionamos Al Grupo De Ponentes Al Senador Alejandro Carlos Chacón Quien Con Sus Aportes Ha Enriquecido El Debate De Nuestro Proyecto De Ley Gracias Señores Senadores Y Senadoras Agotado El Orden Del Día Vamos A Continuar Al Siguiente Punto Vamos A Continuar Con El Siguiente Punto Señor Senador Es Que Me Hablado Varios Senadores Que Se Retiraban Pero Sé Que No Ten Coro Siguiente Punto En El Orden Del Día Señora Secretaria Sí Señor Presidente El De De Senador Pulido Hernández, le pido excusas. Sé que no teníamos el coro en adelante, pero vamos a continuar como nos gusta, trabajando aquí en la Comisión Primera. Creo que es la única que está trabajando hoy miércoles en el Senado de la República y la única que trabajará mañana jueves nuevamente en el Senado de la República. Señor, esta es una ley estatutaria. Señora secretaria, vamos a leer la proposición con la que terminó el informe de la ponencia del Senador Pulido Hernández. Anuncio que se abre la discusión. Senador Pulido Hernández, JP. Senador J. Fernández, para sustentar la proposición con la que terminó la ponencia, para votarla. ¿Sí le quiere? Ya se leyó la proposición. Ya se leyó. Susténtela por un... Sí, sí, sí. No, no, no. Hay dos proposiciones que están avaladas. Entonces, ya que los veo como afanaditos, ¿por qué no votamos la ponencia, presidente? Toca votar la ponencia y para eso estábamos esperando la presencia del Senador Ariel Ávila en el recinto. Anuncio que se va a cerrar la discusión de la proposición con la que terminó la ponencia. Queda cerrada, señora secretaria. Llame a lista. Votando sí, se aprueba la ponencia. Votando no, se negaría. Sí, señor presidente, para votar la proposición con que termine el informe de ponencia del proyecto de ley estatutaria 118.022. Senado. Pulido Hernández, Jonathan Ferney. Vota sí. Vota sí. Amin Saleme, Fabio Raúl. Vota sí. Vota sí. Ávila Martínez, Ariel Fernando. Vota sí. Barreras, Montalegre, Roy Leonardo. Barreto, Quiroga, Óscar, con excusa. Benedetti, Martelo, Jorge Enrique. Vota sí. Blanco Álvarez, Germán Alcides, con excusa. Cabal Molina, María Fernanda. Vota sí. Chacón Camargo, Alejandro Carlos. Vota sí. Chago y Flores, Julio Elías. Vota sí. De la calle Lombán, Humberto. De Luque, Zuleta, Alfredo Rafael. Vota sí. Gallo Cubillos, Julián, con excusa. García Gómez, Juan Carlos. Vota sí. López Maya, Alexander. Vota sí. Luna Sánchez, David. Votó a Solarte, Carlos Fernando, con excusa. Pizarro Rodríguez, María José. Vota sí. Quilcue Viva, Zayda Marina, con excusa. Valencia, La Serna Paloma. Vota sí. Vega Pérez, Alejandro, con excusa. ¿Algún senador que falte por votar? Chacón no está impedido por la A. Chacón no está impedido por la A. Cuando lo considere puede usted cerrar la votación, señor presidente. Anuncio que se va a cerrar la votación. Queda cerrada. Señora secretaria, por favor, vamos a darle lectura a su resultado. Sí, señor presidente. Han votado 12 senadores, todos por el sí. En consecuencia, la proposición con que termina el informe de ponencia, el proyecto de ley estatutaria 118.022. Senado ha sido aprobado con la mayoría requerida por la Constitución y la ley por tratarse un proyecto de ley de carácter estatutario. El proyecto de ley tiene 35 artículos, senador ponente, siendo el último de ellos su vigencia. De los 35 artículos, ¿cuántos tienen proposición? Dos avaladas y una que queda como... Tenemos tres proposiciones. Una sobre el artículo 12, que está avalada, que es de la senadora Cabal. Señor. Otra sobre el artículo 14, que está también acogida, avalada, que es de la senadora Cabal. Y otra sobre el artículo, pretensión de artículo nuevo, que era el senador Ariel Ávila, y la va a dejar como constancia. Entonces, puedo someter a votación el bloque de artículos. 35 artículos con dos proposiciones de la senadora Cabal sobre el 12 y el 14 que han sido acogidos por la coordinación de ponencia. En consideración, el bloque de artículos con las proposiciones de los artículos 12 y 14 de la senadora Cabal. Vamos a darle lectura, por favor. Sí, señor presidente. Proposición. Modifíquese el artículo 12 de la ley 118.022, del proyecto de ley 118.022, senado por medio del cual se modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, se fortalece el proceso electoral de los Consejos de Juventud, del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud y se dictan otras disposiciones. Artículo 12. Adiciones en numeral octavo y el parágrafo tercero del artículo 35 de la ley 16.022 de 2013, el cual quedará así. La adición que hace la senadora Cabal es en el numeral noveno que dice un delegado de los consejeros de juventud de los partidos o movimientos políticos declarados en oposición o independencia del gobierno nacional. Y el parágrafo cuarto que dice el delegado de las juventudes de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición será elegido por los consejeros departamentales de juventud declarados en oposición o independencia será elegido por los consejeros departamentales de juventud, miembros de dichos partidos. Firma la senadora María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia. Proposición. Artículo 14. Sobre el artículo, modifíquese el artículo 14 del proyecto de ley 118 de 2022, senado por medio del cual se modifica el estatuto de ciudadanía juvenil. Se fortalece el proceso electoral de los consejeros de juventud, de los consejos de juventud, del funcionamiento del sistema nacional de juventud y se dictan otras disposiciones. Artículo 14. Convocatoria y composición de los consejos departamentales de juventud. Dentro de los 60 días siguientes a la posesión de los consejos municipales de juventud, los gobernadores convocarán a la conformación del consejo departamental de juventud. Los consejos departamentales de juventud estarán integrados por un número impar, no menor de cinco miembros ni mayor de 15, delegados por los consejeros municipales y distritales de juventud, excepto el distrito capital. Se incluirán las curules correspondientes a la representación étnica, población especial de los partidos y movimientos declarados en oposición o independencia y de víctimas de este estatuto. Esto es lo que adicionan las senadoras María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, el senador Jorge Benet y el senador David Luna. ¿Han sido leídas las proposiciones, señor presidente? Seguimos en la discusión del bloque de artículos. Esto es una ley estatutaria. Hay que dejar constancia en acta de que ha sido debatida. Tiene proposiciones que fueron acogidas. Tiene proposiciones que han sido leídas. Sin embargo, el coordinador ponente quiere en este momento intervenir para que también luego en revisión de la Honorable Corte haya toda la claridad a respecto del trámite que tuvo la iniciativa. Bueno, lo primero que todo es saludar a los consejeros de juventudes que hacen presencia hoy en la Comisión Primera en este debate del proyecto de ley 118, Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Segundo, agradecerle a los senadores que con su presencia deciden respaldar a estos consejeros de juventudes. Les recuerdo que más de 1.266.000 jóvenes votaron en las pasadas elecciones de consejeros de juventudes. ¿Qué pasa? Hay unas problemáticas y con este proyecto se brindan unas soluciones a esas problemáticas. Rápidamente, son cinco. Dificultades en el sistema electoral de los consejos de juventudes. Vacíos normativos en el funcionamiento. Carencia de herramientas para el ejercicio político de los consejeros que fueron elegidos y ni siquiera tienen un lugar para donde poder sesionar. Falta de claridad sobre la naturaleza jurídica de los consejeros de juventudes. Y utilidad e impacto de los consejos de juventudes. Que sus opiniones tengan un peso en las decisiones que se toman en los diferentes lugares de Colombia. Entonces, esas problemáticas se solucionan aquí, con este proyecto 118, Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Gracias, senadores, por no retirarse y apoyar eso. Gracias, senador Pulido Hernández. También por una corta intervención, porque quiere dejar constancia de la discusión, el senador De Luque. Sí, señor presidente, importante proyecto este del senador J.P., pero quiero recordar que nosotros, como partido de la U, como bancada, presentamos uno muy similar. Hicimos una audiencia pública al respecto, escuchamos a los jóvenes, integramos sus comentarios, pero al estar más avanzado el del senador J.P., nuestro equipo de trabajo de la UTL con la de él, y pues se sentaron e incluyeron en el proyecto del senador J.P. gran parte de nuestra iniciativa. Pero es de J.P. Pero yo sé que él, en uno de sus famosos videos, nos hará famosos también a nosotros como partido político, decir que integramos y tuvimos también ese, digamos, ese gesto de que hiciéramos un solo proyecto en favor de la juventud colombiana, integrando también las iniciativas que como partido de la U habíamos propuesto. Quería hacer claridad sobre ese tema, señor presidente, para que podiéramos avanzar juntos con esta iniciativa. Gracias, senador De Luque. En este momento de la discusión, se registra como quedará en acta la presencia de los jóvenes que son miembros de los consejos nacionales, departamentales y municipales de juventudes, que han estado aquí en el recinto haciendo parte integral de la discusión de esta importante iniciativa. de trámite a través de proyecto de ley estatutario. También está aquí el concejal del Partido Verde, Julián Sastoque, a quien lo saludamos en nombre de los senadores y senadoras miembros de la Comisión Primera. Anuncio que se va a cerrar la discusión, bloque articulados, con las proposiciones que fueron acogidas y las que quedaron como constancia. Demos la lectura al título e inmediatamente haré la pregunta si es el deseo para que continúe en trámite, señora secretaria. Sí, señor presidente. El título del proyecto de ley 118-2022 es por medio del cual se modifica el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Se fortalece el proceso electoral de los consejos de juventud, el funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud y se dictan otras disposiciones. Ha sido leído el título, señor presidente. Anuncio que se cierra la discusión, entonces vamos a votar el bloque de artículos con las proposiciones avaladas, el título y la pregunta si es el deseo de la comisión que el proyecto se convierta en ley de la República. Señora secretaria, vamos a proceder haciendo el llamado a lista como corresponde. Sí, señor presidente, para votar el articulado con las proposiciones previamente leídas, el título y la pregunta de tránsito a la plenaria de este proyecto de ley. Pulido Hernández, Jonathan Ferney. Voto sí. Vota sí. Amin Saleme, Fabio Raúl. Sí. Vota sí. Ávila Martínez, Ariel Fernando. Vota sí. Barreras, Montalegre, Roy Leonardo, Barreto, Quiroga, Oscar. Con excusa. Benedetti, Martelo, Jorge Enrique. Voto sí. Vota sí. Blanco Álvarez, Germán Alcides. Con excusa. Cabal Molina, María Fernanda. Vota sí. Chacón Camargo, Alejandro Carlos. Vota sí. Chau y Flores, Julio Elías. Vota sí. De la calle Lombano Humberto. De Lucas Zuleta, Alfredo Rafael. Vota sí. Gallo Cubillos, Julián. Con excusa. García Gómez, Juan Carlos. Vota sí. López Maya, Alexander. López Maya, Alexander. Vota sí. Luna Sánchez David. Votoa Solarte, Carlos Fernando. Con excusa. Pizarro Rodríguez, María José. Vota sí. Quilcue, Vivas, Aida Marina. Con excusa. Valencia, La Serna Paloma. Vota sí. Vega Pérez, Alejandro. Con excusa. Cuando lo considere, puede usted cerrar la votación, señor presidente. Anuncio el cierre de la votación. Si falta algún senador por depositar el voto. Señora secretaria, vamos entonces a dar por terminada la votación y sírvase informarle a todos cuál fue el resultado. Sí, señor presidente. Ha votado 12 senadores el articulado con las proposiciones leídas y avaladas. El título a la pregunta de tránsito a la plenaria. En consecuencia, este bloque de artículos con las proposiciones, el título y la pregunta fueron aprobados con la mayoría requerida por la Constitución y la ley por tratarse de un proyecto de ley de carácter estatutario. Felicito al coordinador ponente, al senador J. Fernández. Y le encargamos que continúe en función de ponente, que además consiguió el voto unánime de todos los partidos de la comisión, por el término de ocho días, para que rinda ponencia que pueda ser llevada a la plenaria del Senado de la República. Vamos a anunciar nuevamente algunos proyectos, señora secretaria. Para mañana. No está el Código Electoral. Senadora Cabal. Sí, señor presidente. Se procede con el anuncio de proyectos para la próxima sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado de la República y Cámara de Representantes. Se anuncia el proyecto de ley 2.22 de 2022 Senado, 2.61 de 2022 Cámara, por medio de la cual se crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones. Ha sido hecho el anuncio, señor presidente, para la próxima sesión conjunta que sea convocada por la mesa directiva. Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria presencial de la comisión y se convoca para mañana jueves 24 de noviembre a las 8 de la mañana. Sesiones conjuntas de las comisiones primeras de las ambas cámaras. 8 de la mañana. Único proyecto del orden del día, igualdad y equidad. Así se hará, señor presidente. Gracias.